El director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Salud, César Munaico, ofreció declaraciones importantes este miércoles en el marco de la pandemia por COVID-19 y se refirió a las 8 personas fallecidas a causa del virus. En su discurso, señaló que 7 de ellas no habían recibido la vacuna contra el coronavirus y que la persona restante es una mujer de 76 años que ya había sido inoculada con ambas dosis. De las 8 muertes registradas el último día a nivel nacional, 3 fueron en Piura, 2 en Puno, 1 en San Martín, 1 en Cusco y 1 en Apurima. Esos datos llegan con la reciente noticia del registro de cero muertes en Lima en las últimas 24 horas y un descenso considerable de fallecidos en el Perú a causa del SARS-CoV-2. A pesar de la relevancia de este acontecimiento y el optimismo que puede producir en la población, Munaico enfatizó que la ciudadanía no debe aún bajar la guardia y que una continuidad de este descenso solo dependería de que los millones de peruanos en todo el país continúen con las medidas preventivas. Lima y TV, noticias y más, siempre a tu servicio.